¿Se acuerdan la última vez hablamos en NIA de cuál es el triunfo verdadero de la persona? Antes de Shabbat, ¿se acuerdan que hablamos de que hay un aceite con el cual no se puede encender? Kik, muy bien, hablamos que hay un aceite, hago un rebobino rápido, nosotros decimos en todos los Shabbatot, entre Kabbalat Shabbat y Arvite Shabbat, decimos una Mishnah que habla de con qué aceite se pueden encender las velas de Shabbat y con qué mechas se pueden encender las velas de Shabbat. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien, miren al Sidur, es donde algunos tienen la costumbre de decir ahí que Gavna, ¿sí? Hasidim, generalmente, parte de los Sfaradim y Sfarad, dicen que Gavna, Shkinasim dicen, Ahora, ¿con qué aceite se enciende y con qué aceite no se enciende? Dijimos que no se enciende con aceite, que su nombre es Kik. Y la Gemara da tres opiniones acerca de qué es el aceite Kik. ¿Se acuerdan cuáles son las tres opiniones? ¿Por qué no se acuerdan? ¿Por qué no anotan? Se anotarían, agarrarían ahora el cuaderno y verían qué fue lo que anotaron respecto a este Shibur. Y ya está. Ya por lo menos amagan a sacar la carpeta. Allá no puede ser, porque eso es mío. No, no, me dijeron que estaba por ahí adentro. ¿Sabes qué tengo la sensación de que está arriba? ¿Arriba? ¿Eseite de un pájaro? No importa. Ok. Entonces, una idea es que es el aceite de un pájaro. Muy bien. La segunda es que es mashha de kuzha, que dijimos que es aceite que se hace de los granos de algodón. Y la tercera es que es el árbol de Yoná. El árbol de Yoná. ¿Yoná se acuerdan? ¿Leyeron? Cuatro capítulos, telenovelas, muy interesantes, pueden leerlo cortito. Que hay un kikayon ahí, hay un arbolito que Shem le sacó a Yoná para que no sufra del sol. Y el nombre de ese arbolito es kikayon. Entonces, es un aceite que viene del kikayon de Yoná. Estas son las tres explicaciones que tenemos acerca del aceite kik. Ahora, muy bien. Dijimos que el Rabkuk habla... Vamos a empezar de nuevo. Dice así. Shabbat es el día que... Lo leo rápido. Que es todo sagrado, placer y descanso. El encendido de las velas nos aumenta o nos agrega paz. Paz es armonía. Y alegría interior. La armonía y la alegría interior es lo que el alma siente cuando se encuentra en su lugar. ¿Está bien? Esto es algo muy importante. Muy, muy importante. Cuando vos sentís armonía, cuando vos sentís una alegría interior, significa que estás espiritualmente en tu lugar. Vean cómo la sociedad hoy en día nos saca constantemente de esa armonía. Porque otra tercera cualidad que se encuentra en el interior del alma, aparte de la armonía y la alegría interior, es el silencio. ¿Está bien? El silencio nos da esa oportunidad de sentir la armonía y de sentir esa alegría interior. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, yo sé, son conceptos quizás un poco difíciles. Una persona, lamentablemente difíciles. Una persona que está corriendo constantemente, que todo el tiempo está ocupada con algo, le va a costar llegar en silencio. Cuando no tenés silencio, entonces no tenés un contacto con tu interior. Viene junto. Contacto con el interior es cuando hay silencio. Por eso Shabbat es un día que tiene silencio, si lo queremos. Es un día que tenemos silencio. Y entonces vos te podés conectar con qué? Con la parte más profunda de tu ser. En otras culturas o ideas, el término de meditación, etc. Es apartarte de todos los ruidos que tenés alrededor. ¿Por qué? Porque esos ruidos no te permiten conectarte con lo que vos sos. No te permiten conectarte con lo que tenés en tu interior. Y cuando no te conectás con tu interior, entonces no podés tener armonía. No podés entender y sentir cómo las partes en tu vida tienen una armonía entre ellas. Y evidentemente no vas a llegar a notar una alegría interior. No hablo de alegría de afuera, hablo de una alegría interior. Sí, alegría interior, que uno puede respirar hondo y sentirse que, wow, sin muchas palabras. Sin muchas palabras. Sin circo, sin ruido, sin armonía. Armonía, sentirse completo con lo mismo, poder aceptar al otro como es, sin necesidad de criticarlo, etc. Sí, esto es otro punto muy importante. Cuando vos tenés silencio y tenés armonía, entonces también podés recibir al otro como es. Cuando vos estás en una situación de ruido, en una situación de falta de armonía, entonces evidentemente lo que va a pasar, ¿qué es? Es que no vas a poder aceptar al otro como es. Fíjense, hago una prueba para la semana que viene. La mayoría de los problemas, discusiones o enojos que tengan de acá la semana que viene, va a ser fruto de qué? De la tensión que vos tenés, básicamente con vos misma. No importa causada por qué. ¿Qué lo causa a mí no me importa. A mí lo que me importa es qué es lo que vos haces con eso. ¿Está bien? Cuando vos tenés armonía con vos, entonces tenés la capacidad de poder aceptar al otro como es. Y no te sacan de tu armonía con facilidad. ¿Se entiende? Cuando yo te grité al principio de la clase. ¿Te acordás que te grité o no? ¡El teléfono! Ok. ¿Fue un grito armónico o un grito desarmónico? Fue armónico. ¿Por qué fue armónico? Porque no estoy enojado. Si estaría enojado, si vine de la calle con una preocupación, un problema, algo que me cayó mal, alguien que me puso nervioso, etc. Entonces probablemente mi grito hubiese sido un grito desarmónico. Porque ahora yo no tengo la capacidad de tolerar lo que estás haciendo, que no me gusta. Entonces me enojo. Pero, si vos haces algo que no me gusta, pero yo estoy armónico, yo tengo silencio interior. Entonces puedo incluso gritar, decir, ¿qué estás haciendo? Pero adentro no me mueve nada. Porque mi interior está tranquilo. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que... ¿Por qué le grité? En el caso de ella fue una especie de broma, no te lo tomes a mal. Pero a veces, con los niños se utiliza mucho este método. Si a veces un niño hace algo que... ¿Cómo? Mitzvah. Cuando hace falta. Cuando no hace falta, es una vera. Nosotros no somos de la idea democrática, educativa, democrática, que todos somos iguales y todo lo que hacen los niños está bien. No, veo que no, pero se lo puedo decir de otra forma. Muy bien. Entonces a veces un niño, sí, no dije que quería gritar a los niños todo el tiempo, no dije que es la base de la educación gritar, etc. ¿Sí? Pero a veces un niño, hay que gritarle. ¿Por qué hay que gritarle? Porque, no sé, está por meter los dedos en el enchufe y le dijiste ya tres veces que no lo haga. Entonces ahora tiene que entender. Se acabó. Por el bien de él. Y entonces le gritas. ¿Sí? Entonces en esa situación, ese niño no tiene la capacidad de celebrar, de desarrollar, como para entender. Para entender. Entonces en ese... Sí, está bien. Sí, 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 100%. Sí, 100%. Si uno tiene paz interior y uno está bien, ¿por qué no puedo transmitirle a la persona? Porque hay veces que la persona, que uno desde su función tiene que mostrar que acá hay algo que se está haciendo muy mal. Y tenés que entender que hay algo que se está haciendo muy mal. Entonces a veces el grito tiene lugar. Otra vez, no hay que gritar. La mayoría del tiempo uno no tiene que gritar a nadie y tampoco en la casa y tampoco acá y tampoco allá. Pero a veces hay lugar. ¿Un padre tiene que pegarle al hijo? No, no, no hay que pegar. Pero a veces hay que dar un golpecito para que el niño entienda. A veces hay que hacerlo. Si vas a estar pegando todo el día, entonces tenés que ir a un curso para que te ayuden a ser un padre más, ¿cómo se dice? Criterioso. Más criterioso, un padre mejor, no sé cómo llamarlo. Pero una vez cada tanto, el niño se pasa de la raya y uno le muestra quién es el que manda en casa. Está bien. Maimonides lo dice, no lo digo yo. Pero ¿cómo le vas a pegar? No le pegás enojado para que le duela, para que sufra. Le pegás, ¿para qué? Porque vos estás tranquilo. Para que el niño entienda que hizo algo que no hay que hacer. Y que acá hay un límite rojo que pasó. Y entonces se le pega. Pero no hay que explicarle antes, sí, sí. No es una clase de educación ahora. No estamos hablando de todo lo que hay que hacer. Ustedes no salgan a pegarles a sus hijos ni les griten. ¿Está bien? Besat Hashem. Cuando los tengan, entonces, volvemos a charlar. Pero por ahora lo que digo es que es algo que tiene lugar a veces. La pregunta es desde dónde viene. Ese es nuestro punto acá. Si viene desde tu silencio, viene desde tu armonía, viene desde tu felicidad interior, o viene desde tu enojo. Son dos lugares distintos. ¿Está bien? Vas manejando por la calle y de repente una persona al lado tuyo hizo algo que no tenía que hacer. Entonces vos podés enojarte, te pones rojo. A veces vemos situaciones así. Te pones rojo del enojo y le empiezan a decir de todo. Ta, 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 ta. Eso es una persona, en español se dice que está cargada. Sí, o sea, está sentimentalmente cargada. Tuvo un día negro. Probablemente por elección. Nosotros no decimos que el día negro es porque así se presentó, sino que es por elección. Y ahora se la está descargando con otra persona. Y hay otra persona que, ves que cuando hacen algo, otra persona hace una maniobra que no tiene que hacer. Baja la ventanilla y le dice, hey, tené más cuidado la próxima vez. Y ya está. Y se termina así. ¿De qué depende entonces? Depende que tenés en tu interior. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que tenés en tu interior? Exactamente eso. ¿Está bien? Ahora hay una frase en hebreo que dice, ¿Qué significa Seme Atzben? Esto hace enojar. Es la traducción literal. Y nosotros decimos, la frase es incorrecta. No hay que usar esta frase. ¿Por qué la frase es incorrecta? Porque cuando decís esto hace enojar. ¿La culpa es de quién es? La culpa es de la cosa. La cosa es la persona, la cosa es lo que sea. ¿Estás conmigo? No. ¿En qué parte te perdiste? Entonces, la cosa es enojar, es librarte vos de la responsabilidad. Vos estás tomando una elección ahora, que es la de enojarte. O es que esto te saque de tu paz interior. Es una elección. No dije que sea fácil. No dije que siempre en la vida logramos superarlo. No dije eso. Es difícil. Tiene que ver con nuestras cualidades. Una de las cosas más difíciles que tenemos para superar, como ya estudiamos en Maimonides, son nuestras cualidades. Pero en el lenguaje, en la semántica, no es que esto hace enojar. Es que vos decidiste enojarte. ¿Sí? Tenés un problema o tenés un desafío. Son dos cosas, dos formas de plantear lo mismo. ¿Está bien? En una forma del lenguaje hay un problema, es algo que es una dificultad. Las dificultades generalmente te tiran hacia abajo. Pero si es un desafío, entonces es ahora una oportunidad que tenés para ir para arriba. ¿Está bien? ¿De quién depende esto ahora? Depende de uno. Por eso digo, o sea, tu armonía es tuya. Tu silencio es tuyo. Vas a encontrarte en la vida miles de situaciones que van a intentar sacarte de ese lugar. Miles de situaciones. Pueden ser, los que son especialistas en esto son los hijos. Especialistas. Puede ser tu marido, puede ser tu jefe, puede ser tu esto, puede ser tu lo otro, puede ser una persona que camina por la calle y no la conoces. Miles de personas. Constantemente nos encontramos con situaciones así. Es algo que no se puede evitar. Lo que vos sí podés hacer que es, es tu trabajo interior para cuidar esa armonía, cuidar ese silencio, cuidar esa paz interior que vos tenés. ¿Está bien? ¿Cómo se hace? Bueno, es un trabajo. Es un trabajo que no es un día para el otro. Pero por lo menos tenemos que estar conscientes de que ese trabajo existe y que uno es responsable de las respuestas que da la vida. ¿Sí? Ven conmigo. Para la semana que viene todas cuidan su silencio, su armonía y su alegría interior. ¿Está bien? Si alguna no le sale, me avisa. No fue un chiste, ninguna le va a salir. Es un ejercicio, quizás alguna sí, quizás en una situación sí y en otra no. Pero ese... entre paréntesis, acá hablamos un poquito de educación, van a ver que los niños son un espejo. Así como son especialistas en intentar sacarnos de la armonía, una de las cosas que más les devuelve la armonía a ellos, ¿qué es? la armonía de los padres. La armonía de los padres. Cuando vos estás tranquilo, tranquila, en armonía y en silencio, antes de entrar a casa respiraste hondo, entonces probablemente cuando vengan a quitarte de tu armonía, vos los puedas devolver a su armonía. Probablemente. No funcionan siempre, no es un 100%, pero funciona. ¿Está bien? Muy bien. Mis hijos a veces me llevan por teléfono para quejarse. Me hizo esto. ¡No! Y vos, oh, oh, ah, me meten, wow, ah. Entonces después me dicen lo que tengo que hacer. ¡Tanillo, tú! Tenés que castigar a este, castiga al otro, que no pueda jugar en la computadora, que no pueda ir al permiso, que no pueda... Ah, terminan de hablar. Y vos, te dicen, ¡Mátase, Abba! ¿Qué vas a hacer? López. Toda shit que ya harta, gracias que llamaste. ¿Sabés que sí? Estoy diciendo que sí. En ese momento sus hijos le dicen... Lo que más, lo que más necesitan es que los escuches. Una vez que dijeran todo lo que tenían que decir, lo dicen con tanta pasión que ya me parece que eso solo ya le quita las energías para seguir adelante. Otras nuevas funcionan 100%, pero el hecho de que los escuchaste incluso que le decís ¿Te entiendo? ¿Te entiendo? ¿Te entiendo? Solamente eso ya les da armonía. Yo a veces si llamo para quejarme algún seguro a esas cosas, ellos saben todos, todas estas cosas ellos las saben. Entonces cuando me quejo me dicen ¿Qué? Ni me vi nada. Ni me vi nada. Te entiendo, te entiendo. Yo la paro y le digo a la vendedora escuchame una cosa yo no necesito una psicóloga ¿Está bien? Si necesito psicóloga voy a otro lado te pido por favor tengo este problema necesito que lo solucionen ¿Lo solucionan o no lo solucionan? Si no lo solucionan entonces me voy a otro lado si lo solucionan buenísimo. Se quedan así como ¿Qué significa? Ni me vi nada, ni me vi nada, ni me vi nada. ¿Quién te pidió que me entiendas? Me tratan otro lado no con vos. ¿Qué es esto? Y si siguen diciendo ni me vi nada te digo ya pasamos tengo psicóloga y psiquiatra así que ya está basta no te necesito vos también fue un chiste pero o sea ¿Está bien? No te necesito vos también ¿Ya está? Te entiendo Bueno, muy bien Eso sepan en general las personas una de las necesidades más grandes que tienen ¿Cuál es? Que las escuchen ¿Y cómo se escucha a una persona? Haciendo silencio Sí ¿Qué decís? Ah Sí Sí, sí Seguí ahora no se escucha Sí Sí Ajá Así no se escucha También porque sentís que el otro está en otro lado ¿Está bien? Y ya que estamos tengan cuidado cuando salgan con sus maridos y toman un café porque cada lugar donde voy me encuentro con la misma situación Hombre piernas para acá mujer piernas para allá ¿Qué querés tomar? Ah, mirá lo que me mandó Y después piden la cuenta No sé No sé ni será en la China yo lo único que quiero decir es que es terrible Y el cambio empieza hoy Si no tenés la capacidad para poner el teléfono acostado con una amiga hoy entonces probablemente cuando te cases y salgas con tu marido a tomar un café tampoco vas a tener esa capacidad El primer año quizás sí y después yo no Así que hay que empezar ahora y es muy triste Las personas cada día están más separadas Muy bien Volvamos a nuestro tema Ya tenemos que terminar La luz el encendido de las velas entonces nos agrega armonía y alegría interior Por lo tanto es importante que la persona se enseñe Otra vez vuelvo con este tema que la persona se enseñe No es algo que va a venir solo Es algo que vos tenés que educarte a tú mismo Exactamente Es algo que vos tenés que educarte a tú mismo ¿Sí? No digas Ah bueno yo estoy ahora con el teléfono en el shigur porque no sé 1, 2, 3 Educar la paz interior Educarte a vos Sí a tu paz interior a tu silencio Es algo que vos tenés que educarte y educarte significa que es algo que te va a costar te va a causar incluso sufrimiento ¿Cómo se dice sufrimiento en hebreo? Y surim que es la misma raíz de la palabra musar ¿Qué es musar? También asur y también musar ¿Qué es musar? ¿Qué es dar musar? ¿Ética ¿Eh? ¿Reacción? No, no Sí, pues es lección pero más que nada es ética y moral ¿Sí? O sea para ser una persona ética vas a tener que sufrir ¿Sí? Porque hacer las cosas fáciles sin sufrimiento probablemente no siempre es lo más ético y hay cosas que están a surot hay cosas que están prohibidas también a la misma raíz también lo que está prohibido entonces también no, pero yo lo quiero te felicito que lo quieras está muy bien pero no todo lo que querés rosa podés entonces hay cosas que quiero pero no puedo pero de eso se crece la persona que piensa que se puede entregar a su naturaleza y así que va a salir algo de ella está completamente equivocado ¿Está bien? El trabajo espiritual es un trabajo que duele ¿Qué duele? Duele un tiempo pero cuando uno logra objetivos entonces no hay alegría mayor que esa llegué me puse un objetivo y llegué y es un objetivo espiritual entonces es un objetivo que te acompaña no te deja por un rato te compraste un auto nuevo uy, qué contenta que estoy me conté un auto nuevo ay, upi ¿cuánto te dura la alegría? tres, cuatro, cinco meses y después el auto dejó de ser nuevo punto se acabó y entonces hay que otro objetivo pero cuando llegas a cosas espirituales es algo que te acompaña en el tiempo no se va ¿bien? entonces la persona tiene que enseñarse a sí misma a observar y entender cuál es el triunfo verdadero en la vida el triunfo siempre está unido a la verdad que es un triunfo que hace que la persona gane tanto en cuerpo como en alma o sea no tiene que ser una cosa a raíz de la otra tiene que haber una armonía entre cuerpo y alma si hay una armonía entre cuerpo y alma evidentemente el camino no es correcto ¿sí? no, ahora voy a hacer no sé me voy a hacer sufrir ¿cómo se dice en español una sola palabra? afligir voy a afligir mi cuerpo y voy a hacerlo sufrir y así voy a limpiar mi alma impura no, no es acá eso no es acá ¿está bien? acá es un camino en el cual las dos cosas vienen acompañadas hay una armonía entre el cuerpo y el alma la persona se siente bien en los dos aspectos nos lleva al mundo venidero y nos lleva nos llena de alegría en el corazón y armonía de los justos en nuestra vida y tenemos que diferenciar de la el triunfo mentiroso que dice Rav Kuk la mayoría de las personas persiguen la mayoría de las personas persiguen el triunfo mentiroso y ahora hacete una pregunta y es si sos parte de ese triunfo o no ¿qué contaste? ya vamos a decir la tranquilidad de los justos si vos lograste tener una vida en la cual tu triunfo es un triunfo que es espiritual y viene acompañado de lo material entonces llegas a una armonía y esa armonía el Rav Kuk la llama la armonía de los justos ¿está bien? ¿cuál es el triunfo mentiroso? es que la mayoría de las personas persiguen es el triunfo del dinero de la riqueza sin tener en cuenta los medios y los caminos que a través de ellos vamos a llegar ok entonces ¿qué significa? el Rav Kuk nos dice no está mal que trabajes que mantengas a tu familia que ganes dinero no está mal pero la pregunta es ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que dejas de hacer para eso? ¿cuáles son los medios que utilizas para llegar a eso? ¿qué es lo que estás dejando de lado para llegar a eso? ¿cómo llegas a las cosas en definitiva? ¿cómo llegas a las cosas en definitiva? ¿haces las cosas según la alajá? ¿no haces según las cosas según la alajá? ¿cómo es tu shabbat? ¿cómo no es tu shabbat? ¿tenés tiempo para estudiar Torah? ¿para hacer filá? ¿para estar con tu familia? ¿para hacer un poco de ejercicio? ¿qué tipo de vida tenés? ¿ya bien? esa va a ser la pregunta ¿qué tipo de vida tenés? y entonces dice Rav Kuh que el triunfo en un lenguaje poético no sé si es poético la palabra pero no importa es comparado tsiburi tsiburi es como dibujo pero es algo así como poético dice el triunfo se parece en lenguaje poético al aceite o sea cuando nosotros hablamos ahora del aceite ¿de qué estamos hablando? del triunfo traducción ¿está bien? entonces ¿qué dijimos? ¿con qué aceite se enciende? ¿con qué aceite no se enciende? dijimos que el aceite kik es un aceite que no sirve entonces ahora traducido en la forma espiritual lo que el Rav Kuh nos va a querer decir es que el triunfo kik el triunfo kik es un triunfo que no sirve ¿y qué es el triunfo kik? hay tres ideas vamos a ver cuáles son ya hablamos cuáles son en el lenguaje físico ahora queremos ver cuáles son en el lenguaje espiritual ¿cuáles son estas tres ideas? todo esto es cuando om nam koltman yatzeljai omedet justradam todo el tiempo que el triunfo es exterior a la persona y no se monta en ella en forma agradable nosotros hablamos de aceite hablamos de mecha ¿si? el triunfo es el aceite la mecha ¿quién es? la persona entonces cuando el triunfo es exterior a la mecha o sea la mecha no lo absorbe es un aceite que no es bueno ¿por qué? porque no es absorbido por la mecha o sea que la persona no logra en forma interior recibir ese triunfo ese aceite es un triunfo que no llena tu corazón de alegría y de tranquilidad o sea triunfas pero es un triunfo que no te trae ni alegría ni tranquilidad y no hace que la persona pueda elevarse en el plano particular que es el espiritual es un triunfo que no va con nuestro objetivo no va con nuestro objetivo ¿qué estás haciendo en la vida? lo que estás haciendo en la vida no importa si te va bien o te va mal pero es algo que hace que puedas cumplir con tu objetivo o no el objetivo del pueblo de Israel o no que necesitan que no en la vida que no se termina la victoria que no se termina la victoria que no se termina la victoria el triunfo del Shabbat el triunfo del contenido el triunfo de la vida es un triunfo en el cual lo que hago me llena también en mi interior ¿está bien? ¿cómo me llena en mi interior? ahora vamos a ver pero vamos a ver desde el lado negativo ¿cuáles son las cosas que no sirven? ¿están conmigo? Lo simcha me urbebet vejitsoná kazot Sara ¿cómo estás? bien ¿cómo estás sin él? ¿en serio? ¿querés que te diga si pasó algo? ¿eh? no no, me preocupa tu estado de salud saben que de amor hay tantas cosas que pueden pasar entonces el judío no tiene que aspirar a una alegría que es exterior nuestra vida está basada en en vida en Torah de vida en una vida interior en el objetivo espiritual miren que interesante que lindo que es el judaísmo o sea por un lado el Rabquistu está diciendo mira vos tenés que trabajar y tenés que ocuparte de las cosas materiales y tenés que vivir una vida como la gente vive hay que trabajar hay que ganar dinero hay que comprar una casa hay que esto hay que lo otro por otro lado ¿para qué viniste al mundo? ¿para tener 10 casas y una cuenta de banco gorda? ¿para comprar tu último modelo de auto? ¿para eso viniste al mundo? no, no para eso no viniste al mundo viniste al mundo para otra cosa y la otra cosa ¿cuál es? es espiritual ah, pero no entiendo ¿tengo que trabajar o no tengo que trabajar? sí, sí tenés que trabajar pero pero ese no es tu triunfo tu triunfo no es exterior tu triunfo es interior ¿está claro? carjea y am ¿están conmigo? no, no, señales de vida ¿eh? y me pongo mal ¿sí? hay muchas cosas que que se aplican externamente y hacen ese equilibrio entre el espiritual y el material y te da placer externo también te da el verdadero placer interno espiritual no tiene nada de malo no tiene nada de malo sentir placer externo no hay nada de malo en eso la pregunta es si ese placer es lo principal o es secundario ¿está bien? esa es la pregunta a ver eh a veces soy tzadik a veces y lavo los platos ¿está bien? ahora cuando lavo los platos ¿para qué los lavo? uno tiene dos opciones uno decir para que bueno, los platos están limpios la casa está ordenada opción número uno opción número dos sé que a mi esposa le gusta vuelve a veces tarde y que tiene los platos limpios y no tiene que ponerse lavados ¿está bien? un objetivo es espiritual no hay pico ajnefesh que me va a tirar un plato ¿está bien? pero el objetivo es espiritual ¿cuál es? quiero que se ponga contenta ahora vuelve no tiene que lavar los platos ¿lo estoy haciendo por mí? ¿te llena? ¿te da satisfacción o no? ¿te da satisfacción? ¿me responde ¿cuál es lo que estoy haciendo por usted? para él ¿y usted le da placer ¿por qué a ella le da placer? está bien pero somos seres humanos es algo que no podemos evitar sentir alegría por la alegría del otro o tristeza por las tiendas ajenas no somos robots ¿está bien? pero está claro que que la casa está limpia es algo que gano de eso ¿sí? me gusta ver la casa está limpia o ordenada pero ¿es el objetivo por el cual lo hice? no entonces acá hay un objetivo que es espiritual a través de algo material obviamente espiritual a través de algo material que también me da un beneficio material también me lo da pero no tiene nada es también exacto exacto es también está bien no sé a ver te compraste un auto muy bien ya a toba ¿para qué vas a usar el auto? no y yo uso el auto porque tengo que ir a trabajar para mantener a mi familia mitzvah o yofi o para no sé ir a dar shurim o para mitzvah o para visitar enfermo mitzvah ¿el auto lo necesitas? lo necesitas muy bien entonces ¿lo estás usando para mitzvah? sí ¿te pone contento por otro lado tener auto? sí, está bueno es lindo también ¿qué está? antes y ¿qué está? después no me compro el auto porque quiero ahora tener un auto y que todos vean el auto que me compré y le pongo cinco caños de escape y no sé qué lo pinto de blanco y hace y no sé qué y todos los domingos lo limpio ¿vieron la gente que está todos los domingos en la calle limpiando los autos? cada uno está a sus gustos pero ¿lo haces para qué? por un objetivo espiritual no podemos evitar las cosas materiales en este mundo lo que sí podemos hacer es tomarlas con un objetivo espiritual ¿está bien? no es que me compro el auto porque ¡ay qué bueno! ¡qué contento estoy! que no es que está mal pero no es el objetivo y bueno ya que estamos a una mitzvá con eso no es al revés lo compro para la mitzvá y de paso ¿sí? ¿tú qué? no pasa nada ¿se entiende? ¿se entiende? entonces dice por un lado opción número uno dijimos es los lo que es el aceite Kik son pájaros que ¿de dónde vienen? de Kargei Ayam Kargei Ayam es del otro lado del mar ahora dice el Rob Cook cuando yo me fijo en el Talmud referencias que hablan del término Kargei Ayam ¿qué me encuentro? me encuentro que se habla ahí de prostitución y me encuentro que se habla ahí de falta de Torah ignorancia o sea si lo traducimos a a un plano espiritual un tipo de triunfo que no es bueno en la vida es el triunfo que viene a través de falta de Torah ignorancia en la Torah ¿eh? no no cuando hablamos cuando hablamos en el Talmud de Kargei Ayam siempre aparecen estos dos términos como referencia siempre en la mayoría de las veces aparece el término como referencia entonces ¿un Pazuk que plantea este concepto no Pazuk pero por ejemplo dice Shama Shayesh Zonabe Kargei Ayam ¿sí? Rabí de la Zarben Dordia en Dordia ¿sí? una persona en ese momento no era Rabí después se convirtió en Rabí dice el Talmud no había prostituta que no probó así dice el Talmud un día escuchó que había una prostituta del otro lado del mar que cobraba no sé cuánto y que era súper qué hizo agarró la bolsa de monedas que la mujer cobra y se fue del otro lado al mar para probar a esta prostituta así cuenta el Talmud la historia sigue pero no importa ahora cuando se habla por ejemplo de traer un 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 acta de divorcio si no los que vienen de otro lado no sirven ¿por qué? los que vienen de otro lado del mar no sirven ¿por qué? porque no son benitoras ahí no saben hacer no saben escribir el get no son benitoras o sea en muchísimos lugares encontramos que el término de carjea yam viene asociado con o prostitución o con ignorancia es algo que no es ético no es moral entonces por otro lado vemos que estas ciudades es el lugar donde la gente iba a buscar riqueza si la persona se iba del otro lado del mar viajaba ¿para qué? porque ahí hacía plata ahí hacía plata entonces dice Rabkuk por supuesto estar en un lugar así es algo que te va a arruinar en tu parte religiosa y en tu forma de vida a todos los que vayan hacia ahí y todo lo que ellos triunfen en el plano material va a venir a raíz de que a través de una pérdida en lo ético moral en la vida de Torah en la vida verdadera entonces este no es un camino correcto correcto para la persona esto nos lo va a llevar a una alegría y a una armonía que va a ser producto de que la persona que el judío tiene que apuntar a que su hogar sea un hogar de Torah y que tenga frente a ella un triunfo de luz y de alegría y de armonía que va a venir a través de la santidad del alma y de una vida de tzniut y de simpleza de amar a la familia de una vida de Torah verdadera que nos llena de nuestros quehacer frente a las velas que nos iluminan en otras palabras se perdieron lo que dice es lo siguiente primer tipo de alegría buscala en un lugar donde vas a conseguir una alegría verdadera uno tiene que saber una cosa ¿están conmigo? las veo eso es fundamental en la vida lo que voy a decir ahora es fundamental en la vida uno tiene que saber una cosa es una frase yo ya todos los años la digo quizás ya la dije con ustedes la vuelvo a arrepentir donde uno clava el clavo alrededor de eso gira es algo que tenemos que tener frente a nuestros ojos en forma constante ¿qué significa donde uno clava el clavo alrededor de eso gira? significa que vos pones un clavo ahora significa vos elegís una carrera determinada vos elegís un lugar determinado para vivir vos elegís una sociedad determinada para vivir tu vida va a ser alrededor de eso tené cuidado tené cuidado no dije todo es malo no dije todo es bueno tené cuidado si vos por ejemplo decidís vivir en un lugar donde la gente del lugar en lo único que piensa es en cambiar el auto y a dónde se van a ir de viaje entonces vos llegás ahí como una super tzadeket probablemente te termines contagiando en las palabras nuestros sabios el que entra a la farmacia sale perfumado a la perfumería sale perfumado no, no yo me voy a quedar así no probablemente no hay gente que puede vamos a decir que no conozco mucha cuando vos te juntás con gente determinada probablemente te terminás contagiando tanto las cosas buenas como las cosas que no lo son que no lo son entonces tenés cuidado a dónde vas a vivir tenés cuidado que vas a estudiar ¿quieres estudiar ITEC? no tengo nada contra el que estudiar ITEC pero sabés que es un ritmo de vida en general bastante fuerte bastante fuerte 8 de la mañana a 7 y media salís de casa y volvés 8 y media 9 a tu casa también no sé en todos lados no sé todo el mundo es igual no sé todos los puestos son iguales pero lo escuché de mucha gente bueno, ok vos querés ser madre querés ser madre por teléfono querés ser madre en persona ¿qué tipo de vida querés tener? pregunta pregunta ¿vas a elegir contra quién casarte? ok ¿qué tipo de trabajo te gustaría que tenga tu marido? también es una pregunta que tenés que hacerte no, yo quiero que esté en casa ah bueno, entonces quizás hay trabajos determinados que no van a funcionar hay que prestar atención a esas cosas ¿está bien? no significa que sea malo pero quizás no responda al esquema que vos querés yo quiero que estudie Torah todo el día pero sabés que si vas a estudiar todo el día Torah entonces Parnasá mucha no va a haber es impresionante estudiar todo el día Torah pero sabés que Parnasá mucha no va a haber estás poniendo el clavo en un lugar a mi entender es buenísimo ese lugar pero sabés que vos ahora por un tiempo vas a girar alrededor de eso sabélo creo que es una elección buena yo no sé si Parnasá es buena ahora hay que prestar atención ¿dónde ponés el clavo? ¿cuáles son tus amigas? no significa sean malas pero si a ellas les gusta ir todos los jueces a la noche a fumar narguila al centro o a un pub o no sé, a una discoteca o no sé qué quizás no responda mucho el tipo de vida que vos querés tener entonces pueden ser chicas excelentes pero no para vos hay decisiones que hay que tomar son clavos que ponemos estás clavando un clavo hay clavos que son más fáciles de sacar hay clavos que son más difíciles de sacar ¿sí? vemos, vemos muchos años las chicas lo que pasa con ellas tenemos alumnos que salieron de acá súper tzadikot se fueron a estudiar en lugares que les dijimos que no vayan a estudiar ahí y ahora lamentablemente son súper tzadikot en su interior pero ya mucho no se ve de eso afuera nosotros no juzgamos a nadie ¿sí? pero lo que se ve en nuestros ojos de mentira son tzadikot pero ya se olvidaron de Shabbat y de Kajut y se olvidaron porque mucho tiempo en un ambiente que no te empuja para ir y se fueron fuertes de la midra allá ustedes ya se están por ir también hay que prestar atención ¿a dónde? se fueron fuertes de acá no se fueron más o menos se fueron fuertes ¿y qué pasó? fueron a lugares que es todo contrario a lo que nosotros transmitimos acá no, yo voy a aguantar no no vas a aguantar ¿cuánto tiempo vas a aguantar? no sé hay que tener cuidado conozco mujeres que iban con Kizui Roche y todo perfecto y se fueron a vivir a lugares determinados donde la moda no es tanto Kizui Roche y yo no uso más Kizui Roche ¿no? nada o cintita o qué sé yo o monio grande no sé todo tipo de decorados que no responden a la laja ¿y qué pasó? si tenías Kizui Roche entero te quedaba divino ¿y qué pasó? en la sociedad no todo el mundo tiene fuerza para ir en contra de la sociedad la mayoría no tiene fuerza entonces tenés que tener cuidado donde clases de clavo son decisiones importantes son decisiones importantes ¿sí? y a veces uno no a veces siempre tengo que terminar tiene que entender que se enfrentan dos valores y uno tiene que elegir yo quiero estudiar en esta universidad es la mejor ¿ok? y a nivel de a ti ¿qué pasa ahí? ¿también es la mejor? no ¿y entonces qué va a pasar con vos? ¿qué va a pasar con vos? quizás convenga ir a una universidad o una mijlalá menos mejor pero que a nivel de a ti te construya mucho más ¿qué es más importante? pregúntate ¿tenés que hacerte? yo no no tengo que dar respuesta por ustedes me pueden preguntar pero yo no tengo que dar respuesta por ustedes ¿qué es más importante? quizás al lugar mejor vas a hacer un segundo título cuando ya estés casada y tu marido tenga los pies bien sobre la tierra y no tengas mucho movimiento o vuelves a tu casa todos los días quizás sea otra cosa hablamos en unos años ¿está bien? pero ¿qué es más importante? ¿usted es dónde vas? ¿a dónde vas? ¡Rab! conseguí trabajo acá y así y así buenísimo el trabajo y el ambiente también es buenísimo no, no es buenísimo hay muchos hombres ahí dando vueltas ¿no? sí, sí, no son religiosos sí, sí, pero yo soy fuerte bueno vamos a ver en un año cómo soy fuerte otra vez rabo, está generalizando sí, ya sé pero lo vemos mucho lo vemos mucho entonces uno clava clavos ¿cuál es el triunfo verdadero en la vida? ¿cuál es? hacia ahí tengo que apuntar hacia ahí tengo que ir y en la vida vas a dar todo el tiempo cosas que van a tratar de quitarte de ese objetivo ¿por qué? porque para el IETSERRAN no es negocio entonces todo el tiempo vas a tener cosas que te van a tratar de sacar del objetivo verdadero que trae armonía y paz y alegría y te llevo al lugar correcto ¿y qué vas a hacer? no, yo puedo yo puedo ¿entienden este movimiento? es como de vida isla no sé hasta dónde podés ah, que entonces somos todos débiles y no tenemos posibilidad de triunfar cada uno con sus fuerzas ¿entonces qué tengo que hacer? ¿encerrarme en un gueto? no dije encerrarte en un gueto pero hay que pensar ¿dónde uno va a estudiar? ¿dónde uno va a trabajar? ¿dónde uno va a vivir? ¿con quién uno va a vivir? conseguí Yutafá ah, que bueno ¿es religiosa? no, no, pero ¿pero qué? puede ser excelente no tenemos ningún problema ¿sí? voy a vivir con una persona religiosa probablemente te ponga en situaciones que que va a pasar con Cajurut no, ella tiene sus cubiertos y Shabbat no, ella no hace fiestas una vez por semana una vez por cada tres semanas hace fiestas en la casa y yo ya que de que ese Shabbat me voy ah, tal, ya entendí se complica, ¿no? clavos que clavamos en la vida entonces este es el momento para pensar ¿quién sos? ¿qué querés ser? ¿a dónde querés llegar? y cuáles son los pasos que vas a dar para llegar a donde querés llegar y cuáles son los pasos 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 y cuáles son los pasos